Buenos Días Gracias Él es coordinador de proyectos Vamos a hablar acerca de la campaña de donación Manos que transforman Esto es una iniciativa de jóvenes Que cree en el desarrollo de la infancia Es una colecta que está destinada A un comedor infantil De esto de fe y esperanza A los niños de específicamente Que están en la edad de la chureca en Acabalinka Para lo que está activa Pero están en diferentes partes Mi estimado Miguel, buenos días, bienvenido Buenos días, muchas gracias Gracias por la invitación Pues hoy queremos hablar Un poco de nuestra iniciativa Somos un grupo de jóvenes Que inició en el 2017 A trabajar en los vertederos de Managua En Tipitapa y en Managua Con el fin de promover Acceso a educación, salud Prevención de violencia Y principalmente el trabajo infantil Reducir el trabajo infantil En niños, niñas y adolescentes Que viven y trabajan dentro de los basureros Iniciamos en Tipitapa Con 250 niños y niñas Y también tenemos 200 niños, niñas y adolescentes En Acabalinka En Acabalinka Hemos asumido el reto De acompañar el comedor infantil Donde los 200 niños, niñas y adolescentes Disfrutan al menos de un tiempo de comida Luego de ir a trabajar O de estudiar Hemos logrado que los niños A los que estamos atendiendo Se mantengan en el sistema educativo Y por lo tanto Hay una reducción del trabajo infantil En temas de horas Que eran anteriormente Casi las 6 horas laborales Ahorita laboran Entre 3 y 4 horas al día Es un cambio bastante significativo Para nosotros Porque es un reto Trabajar con las familias En esta zona Y también Desarrollamos en Diciembre Una actividad navideña Con los niños y las niñas Donde invitamos a médicos Psicólogos Artistas Que compartan con ellos Un día completo Y puedan generar Además de una tarde de diversión También trabajar el tema del estrés La salud Y actividades lúdicas Con ellos y ellas Ok Está habiendo la información Y algo muy importante Interesante El hecho de que Desde el 2017 Ustedes tratan De llevar alegría De llevar felicidad De cambiar un contexto Que pueden vivir Diferentes niños Ahora este proyecto Y este enfoque Y este objetivo Está destinado A los niños Que están en el sector De la chureca Aquí en Octavol Inca Y hay una fecha Por eso que Están recaudando Alimentos Y están recaudando Diferentes tipos de víveres Para poderles llevar Esta felicidad Son más o menos 200 niños Lo que se espera Que puedan estar Partícipes de esta actividad Pero sabemos muy bien Que esto no son todos Y sabemos muy bien De que esto Solo es una vez Pero ustedes tratan De que esto sea más seguido ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo hacen? Porque obviamente Existen varias manos Para poder llegar Con la felicidad De recaudar Pero sabemos Que ustedes hacen Lo posible Para que esto No sea solo una vez Sino que sea más seguido Y que más personas se unan Por favor Sí, pues nosotros Nos invitamos a las personas Que quieran colaborar Buscarnos en nuestras redes sociales Como Manos que Transforman Vidas Hay personas Que llevan alimentos Una vez por semana O una vez al mes Directamente al comedor Y eso es distribuido Diariamente Pues en los niños Ya preparados Igual Logramos Que Si por ejemplo Falta hoy Se fue el tanque de gas Que suele ocurrir Entonces ya solo nos escriben Quedamos sin gas Entonces Comenzamos a textear A personas Que nos han apoyado Durante todo este tiempo Desde el 2017 Y hay señoras Que nos dicen Pues solo manda a traer A la agencia Fulana de tal Ya el tanque Ya está pagado Solo es de retirarlo Entonces A esas personas Nosotros les llamamos Manos amigas Porque están colaborándonos Económicamente O con especies Con productos Y así Hemos garantizado Que los 200 niños Tengan diariamente Un plato de comida Al menos Y tal vez La familia No tiene Alguna fuente De ingreso Este plato de comida Va a sustentar Un poco El estomaguito Del niño Y va a mejorar Su calidad de vida Y va a mejorar En el sistema educativo Y va a mantenerse No va a ser una justificación Para mandarlo a trabajar Y no mandarlo a estudiar Es cierto Que ha cambiado el contexto De lo que era antes A lo que actualmente Pueden estar Pero aún así No se dice que ha cambiado De forma total Y uno de los enfoques Que estaba viendo Hace unos días Ustedes estuvieron En el comedor De igual manera Tratando de llevar Como ya mencionaba Pues la alimentación Para cada uno de ellos Es que ellos tengan siempre Los niños y las niñas Se respeten sus derechos Y obviamente Hablamos Que esto es igualdad Que esto es educación Que esto es recreación Vestimenta Techo Y un granito de arena Que ustedes van haciendo Viene cambiando Anteriormente Cuando ustedes No hacían esta actividad Y no habían llegado ahí Han visto el cambio A lo que es actualmente Cada uno de los niños Por ejemplo Los niños que vean De forma más seguida Decían algo Evitar La fuga escolar La fuga académica Por pretexto de laborar Que se involucran Todos los niños O por no tener Un plato de comida Que les dé la energía Y el ánimo Para poder llevar a cabo Su estudio Por favor Ahorita Del 2017 A la fecha El margen Que tenemos De deserción escolar Es entre el 20 Y el 35% De los niños Que están en el sistema educativo En el 2017 De los 200 niños Se nos salían La mitad O más de la mitad Terminábamos en el año Con 40 niños En el sistema educativo Entonces Desde ahí Hemos visto Un proceso de cambio Pero además Con el seguimiento médico Que se les da Van a barberías A cortes Gratis Van a Odontólogos Que los atienden Sus piezas dentales Entonces Tienen ahorita Acceso a salud De alguna forma Y han mejorado Su condición de vida De cierta manera ¿Verdad? No La chureca cambió En temas estructurales Pero las condiciones Son iguales Siempre hay violencia Siempre hay explotación Laboral infantil Y cuando mueven Y crean La residencial Digamos En la chureca Los niños Cruzaban un cerro Para ir a recolectar Productos Entonces Casi siempre Nos mandaban De que un niño Se había accidentado Que teníamos que Prever algún medicamento Especial Tenemos un niño Que lleva siete cirugías Después de un accidente Tenemos otro Que tiene Tuvo Tres cirugías Reconstructivas Después de una quemadura Entonces Todo eso Son riesgos A los que ellos Están expuestos Aunque Exista la residencial Como lo conoce Ya la gente Hay riesgos Que son Que han cambiado Han empeorado Por así decirlo Y entonces Ahí nosotros Estamos atendiendo Toda esa área Miguel ¿Cómo pueden hacer Nuestros niños Televidentes Para poder ser partícipes? Por favor Redes sociales Números telefónicos No solo para poder Apoyar Para el elemento Del comedor Para poder apoyar En útiles escolares Para poder apoyar Si requieren De víveres Si requieren También De asistencia médica Profesionales Que se quieran unir Porque obviamente Esto ha cambiado El contexto De la vida De ellos Es muy integral El servicio Que ustedes ofrecen Nos queda un minutito Por favor ¿Dónde se pueden contactar? Si nos pueden contactar En Facebook Y en Instagram Como Manos que transforman vidas Ahí aparece el enlace Del número telefónico Que nosotros tenemos Para Whatsapp No me lo recuerdo Siempre No, de par Ahí está apareciendo en pantalla No te digas Ahí está apareciendo en pantalla Soy malo para guardar números Pero el número que está en pantalla Es para contactarnos directamente Y también Si desean ir a la actividad También nos dejan un mensajito Que además de hacer la donación Quieren participar O hacer entrega directa De víveres Al comedor infantil Nosotros le damos directamente El contacto Con la persona encargada Ella recibe Y puede conocer Y tener contacto Con los niños y las niñas Para ver que Todo el proceso Pues se hace transparente Y se entrega directamente A quienes lo requieran Excelente Miguel, muchas gracias Muchas gracias por la invitación El número que está en pantalla Es 5797-7661 O si no, usted puede Escribir al correo electrónico Manos que transforman vidas Arroba gmail.com Ahí le van a recibir Cualquier tipo de información Que usted desea conocer Y con mucho gusto le ayuda Saludos a Osmara Y a todo este equipo Y a Miguel Que está haciendo un trabajo Lo va a dar y ejemplar Para cambiar el contexto A todos estos niños Que habitan en este sector De la capital Vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni